Moscú y Pekín han firmado un acuerdo energético histórico. Xi Jinping y Vladimir Putin han brindado por su nueva alianza energética que se venía gestando desde hace una década. El contrato, valorado en unos 300.000 millones de euros, prevé que Rusia exporte a partir del año 2018 gas natural a China, un país que actualmente depende del carbón. El acuerdo supone un respiro para Moscú que busca nuevos mercados para su gas ahora que se enfrenta a las sanciones por la crisis en Ucrania y que podría cerrar el grifo hacia Europa. El presidente de la comisión, Durao Barroso, ha recordado a Putin que la Unión Europea es su mejor cliente energético y le ha advertido de que no use el gas como arma política. Según la gasista estatal rusa, Gazprom es el mayor contrato de su historia, un contrato por 30 años y un valor superior a los 300.000 millones de euros que va a permitir bombear gas ruso a China desde los yacimientos de Siberia, posiblemente a partir del año 2018. Se conoce el importe global del acuerdo, pero no el precio exacto que Pekín pagará por el gas. Se cree que estará por debajo del precio que Europa paga a Moscú. El pacto permite a Rusia avanzar en el mercado asiático y buscar alternativas a Europa que planea reducir su dependencia de Moscú, especialmente a raíz de la crisis en Ucrania. China y Rusia están ahora más cerca que nunca y refuerzan su posición frente a Estados Unidos y sus socios.